¡Va tomando la delantera! Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Mal. Muy mal. Señorita, pues, yo opino lo contrario. Señor, mire, en el directorio telefónico encontré sus datos. Detective Inocencio Tenorio. Mire, señorita, yo la verdad, yo no... Mire, fui víctima de un robo espectacular. Abrieron mi caja fuerte y se llevaron mis joyas por un valor de un... Ya, señorita, mire. Lo que pasa es que nosotros no nos ocupamos de ese tipo de casos. ¿Entonces? Bueno, nos hemos especializado en investigaciones un poco más... ¿Cómo le diré? ¿Sofisticadas? ¿Sublimes? ¿Téreas? ¿Entonces no puede ayudarme? No, 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 no creo. La verdad. ¿Qué pasa, Jerónimo? ¿Quién es él? No, 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 voltees, no, voltees. Es mi jefe, el detectivo Inocencio Tenorio. ¡Que no voltee, hombre, pues, ya! Pero quiero hablar con él, quiero conocerlo. No, no, no creo que se pueda, la verdad, no creo que... Se lo recomiendo, señorita, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no, por qué no? Jerónimo. Tranquila. Déjala. Que me conozca. Está bien. Miren, tenme esto, por favor. ¡Ay! Ya le asustó, jefe, ya ve, otra vez lo mismo. Siempre lo mismo, mi querido y fiel ayudante Jerónimo. Sí, jefe, pero qué le vamos a hacer, ¿no? Ay, mira cómo te quedó el ojo desde la última vez que me viste.